¡Hola! Y sean bienvenidos nuevamente al canal. Perdón por la voz, estoy enferma, pero no los voy a mantener más aquí. Empecemos con el video. Quiero empezar mencionando brevemente qué opiné de la película antes de saltar a decir los problemas con esta. Turning Red es una película bastante astuta. Toca temas que otras películas suelen ignorar. Me sentí bastante identificada con los personajes. No sé, toda la película se sintió bastante nostálgica ya que siento que yo actuaba así cuando tenía 13. O sea, yo era la audiencia en mente de esta película. ¿Cómo no iba a gustarme? Aún así, comprendo que la película tiene un montón de fallas. No le daría un 10 de 10, no le daría ni siquiera un 8 de 10. A lo más, creo que merece un 7. Principalmente por lo predecible que era. Pero aún así, diciendo que era predecible la película, hubieron partes donde yo sabía cómo iba a terminar, basándome en el principio, pero no sabía que iba a ir en medio, o cómo esta se iba a ir desarrollando. Y me sorprendieron bastante. No sé, siento que Turning Red es oficialmente mi película favorita de Pixar. Pero de nuevo, viéndola desde un lado objetivo, no le podría dar una puntuación tan alta. Pero aún así, es muy disfrutable y recomendaría a cualquier persona que se sienta a gusto viendo películas así, que pues la vayan a ver. Turning Red es una película dulce y divertida, la cual en su base busca enseñar la importancia de romper maldiciones generacionales. Por otro lado, esta película sufre de un problema gravísimo, los haters. A continuación, mencionaré varios puntos que la gente utiliza para escudar su opinión de por qué Turning Red es una basofia. Y mi opinión directa acerca de estas declaraciones negativas. Quiero partir hablando del estilo artístico. Todos sabemos que Pixar pule bastante sus animaciones, y un montón de personas pensaron que Turning Red simplemente no se adaptaba, o bien no cabía dentro del portafolio de Pixar. A muchas otras personas no les gustó el diseño de personajes, muchos recalcando lo feo que les parecía. Y siento que una de las controversias más grandes de esa película era el hecho que utilizaron las Bean Mouths. Este es un estilo de diseño que se viene normalizando desde ya hace bastantes años, e igual a muchos no le gusta. Esta siendo una de las razones del por qué a la gente les disgustan las apariencias de los personajes en sí. También la gente usa el diseño de la personaje principal en contra de la película, porque según ellos, ella es fea. Lo cual no me parece así. En todo caso, me parece bien interesante. Estuve viendo el detrás de cámaras de Turning Red, y puedo confirmar, al igual que varias personas que estuvieron directamente involucrados con la producción de la película, que los productores, los animadores, los storyboarders, todos se divirtieron dibujando a los personajes y animando la película en sí. Ya que este estilo artístico no es tan convencional, o no va tan de a par con todas las demás películas de Pixar, pero también trae sus virtudes, como que también pudieron ser mucho más expresivos. Lo cual, a la hora de animar, me imagino que varias personas sienten que es más entretenido, que pues, no sé, solo animar carros o algo así. Siento que todo este problema se basó bastante en los pósters. Yo vi los pósters de esta película y pensé, wow, qué fea, no la quiero ver. Pero ya viendo la película en sí, puedo confirmar que es bastante bonita. incorporaron bastante el estilo Y2K que ha estado tan de moda estos últimos años por lo nostálgico que es para varios. Y no lo sé, toda esta película grita un bienvenidos de nuevo a los años 2000, lo cual adoro. Y en sí, incluso los diseños de los personajes, bien, algunos aclaman que son parecidos. Puedo decir que literalmente pueden ver fotos de dos personajes siendo comparados y realmente no se parecen. Así que básicamente lo que está pasando es que un montón de personas están juzgando a la película incluso antes de verla y se están dejando llevar únicamente por las opiniones de las demás personas o por los pocos pósters y trailers que salieron antes de que la película en sí fuera estrenada. Otro de los problemas más grandes de la película era su feminidad. La película no tiene miedo a ser femenina, algo que no es particularmente común en las películas para niños. Pero esto no hace que la película no pueda ser disfrutada por cualquiera. O sea, que solamente niñas se van a sentir identificadas con el personaje principal es falso. Personalmente incluso creo que la película siendo tan femenina es uno de los puntos más fuertes de esta en general. Varia gente toma la posición de es una película para niñas y yo soy un niño, por ende jamás me sentiré identificado y pues no me gusta. Lo cual opino yo que no es cierto. Hay varias otras películas protagonizadas por mujeres e incluso donde vemos el punto de vista de una mujer y han cautivado a miles y millones de personas. Así que no encuentro cómo esto va relacionado con Turning Red. A varias personas no les atrae una película enfocada en niñas ya que siempre sigue existiendo el doble estándar de que si es una película para niños, las niñas la pueden disfrutar. Pero si es una película para niñas, los niños no pueden disfrutarla. Lo cual de nuevo me preocupa bastante que hay varias personas pensando esto hoy en día ya que de plano es xenofobia. Aún hablando sobre la feminidad de la película podemos tocar el punto que varia gente piensa que los personajes son demasiado exagerados. Pero siento que esto va relacionado con el hecho de que todas las niñas son puertas y realmente esto no me parece tan fuera de serie ya que varios sabemos que las niñas pubertas pueden llegar a ser demasiado intensas. Aunque sí puedo comprender como un punto en contra de la película pues a veces sí puede llegar a ser bastante molesto. El fanatismo a la banda en la película está claramente haciendo parodia al fanatismo que ha existido desde las últimas décadas por las boybands pero más relevante que nunca con los grupos coreanos de hoy en día. Lo cual hizo que bastantes chavalas se sintieran identificadas con la película lo cual aprecio y también me siento identificada. Por otro lado, un montón de gente usó esto de excusa para tirarle aún más hate a las fanáticas de grupos como BTS lo cual casi no aprecio mucho ya que siento que ser fan de BTS bien es medio parodiado en la película se puede ver no dar razón a la gente random de Twitter para andar insultando a personas que simplemente son fanáticas de este grupo. Pero bueno, todo esto me lleva al tercer punto que es la gente siendo racista y xenofóbica. Hay varias personas que publican no me siento identificado con la película hay mucha gente que incluso utiliza esto de razón del por qué la película no es buena pero les apuesto que si fuera la típica niña blanca estadounidense estas mismas personas no hubieran dicho nada al respecto. Creo que es posible identificarse a un personaje sin importar su apariencia entonces el punto de estas personas no es realmente que no se sientan identificados con el personaje es simplemente las personas diciendo no se parece a mí. Varias personas incluso desde que se anunció que iban a sacar Turning Red pensaban que era un intento de Disney para apelar a su audiencia china lo cual ya sabemos que anteriormente han intentado hacer pero realmente este no fue el caso y pues sí, es en China donde Disney genera gran parte de sus ingresos entonces obviamente siempre están tratando de quedar bien pero bueno, creo que la manera que la cultura de la personaje principal fue demostrada fue un buen punto de la película y se ven muy de mal gusto las personas diciendo que no se sienten identificadas con esta niña por ser asiática pero así se sienten identificados con carros, aviones, peces ok Quiero partir diciendo que hay gente que piensa que la protagonista es sexual lo que se ha vuelto común hoy en día es para muchas personas hacer esto para dar de identificarse con un protagonista más aunque en realidad me molesta mucho como la gente anda señalando y hablando cuando hay claramente escenas de May sintiéndose atraída por hombres así que sorpresa existe una sexualidad para eso se llama bisexualidad me parece ofensivo que la gente no mire esto como una alternativa tiene que ser uno o el otro pero no puede ser el en medio lo cual no sé me parece bastante sospechoso no estoy diciendo que May May sea canónicamente bisexual solo estoy respondiendo a las personas que la señalan de una cosa o la otra también existió un rumor de que el personaje una de las amigas de May May es trans lo cual no se implicó nada de esto en la película pero bastantes personas con solo ver que este rumor existía ya tenían más de 10.000 razones de por qué odiarla lo cual de plano es homofóbico pero antes que muchos critiquen lo cual van a ser de todos modos también tiene sentido que la gente está hablando más acerca del tema pues en realidad estas alternativas podrían haber sido una actualidad ya que recientemente muchos empleados de Pixar escribieron una carta hablando de cómo Disney explícitamente les censuran de poder incluir personajes de la comunidad LGBT al parecer cualquier instancia de querer incluir estos personajes es censurada por parte de Disney sin importar las protestas por parte de los equipos creativos y del liderazgo ejecutivo de Pixar lo que obviamente ha enojado a muchísima gente pero no es como que esto sea alguna novedad por parte de Disney siempre hay que tener en mente que esta compañía realmente no trata de apelar a la comunidad LGBT pues por temas que he tocado en videos anteriores en los que he hablado de Disney y como son bastante inclinados por el dinero de Rusia y China países sumamente homofóbicos turning red toca temas tabú y la gente la odia por esto hablan de la regla lo cual me sorprendió porque que yo me acuerde no he visto ninguna película animada para niños que siquiera se acerque a tocar el tema lo que está muy bien porque si debería de ser más normalizado entonces me parece excelente que la película lo hiciera me hizo enojar bastante que hay un montón de personas que se sienten personalmente ofendidos o que simplemente detestaron a la película por la escena donde se mencione la menstruación lo cual maduren simplemente es eso me gustaría que las personas empezaran a normalizar estos temas y que dejaran simplemente de ser tan infantiles otra cosa que hizo un poco relevante de mal manera la película es que salió muy cerca de Encanto película que también tocaba temas bastante tabú y la gente las comparó a ambas por esto diciendo que Encanto era la mejor película y que turning red era simplemente un relleno por decirlo así en sí las dos películas no tienen mucho en común además de tener una protagonista adolescente mujer pero eso no detiene a la gente de comparar a ambas muchos diciendo como Encanto es mejor que Turning Red y viceversa a pesar de que no es la gran cosa sí puedo apreciar que Encanto y Turning Red no toman lugar en los Estados Unidos como suele suceder en la gran mayoría de películas de Disney pero hay varias personas que se sintieron sumamente ofendidos por esto lo cual me parece simplemente estúpido y un poco racista pero ok hay gente que se enojó porque Billy Eilish y el hermano ayudaron a hacer las rolas de la película yo sé que Billy Eilish es bastante controversial y creo que el hermano también no sé nada de ellos estoy vieja pero no sé menciono esto no sé si realmente deberían tener una película solo porque alguien famoso estuvo involucrado en esta ¿qué opinan ustedes? ¿es una razón verdadera o no? uno de los puntos más interesantes en mi opinión es que la película fue bastante predecible como había mencionado antes y esto hizo que un montón de personas lo odiaran pero para ser justos las películas para niños suelen siempre serlo así que no encuentro a Turning Red siendo una película súper mediocre y mala solo por esto opino la verdad que en películas así estilo Slice of Life es mejor dejarlo simple como dicen lo simple es lo mejor creo o algo así no sé no podía terminar este video sin mencionar la regla 34 que asco para empezar me siento decepcionada con la gente nuevamente porque los personajes en sí son menores de edad así que no sé me parece muy de mal pedo que la gente esté haciendo fanarts así con ellas y también por otro lado hay gente haciendo regla 34 del panda niña pero estilo furry lo cual abro paréntesis para mencionar que varia gente pensaba que esta película era carnada para furros y las personas empezaron a tirarle hate a los furries solo por eso cuando en realidad no era así pero después de ver cientos de obras hentai de esta wea no lo sé no sé qué opinar no sé qué decir ustedes piensen que es correcto o neles déjenlo en los comentarios también hay como otros fanarts que son como de las niñas con como la niña panda lo cual es como raro porque es como bestia también no sé la dejo a su criterio de nuevo agradezco a cada uno de ustedes por sintonizar el canal nuevamente y ver mi video espero les haya gustado espero se hayan entretenido nos vemos la próxima semana los quiero mucho mua ¡Gracias! Gracias.